Tenemos a Cameron muy concentrado porque están todas sus fans esperando en la puerta Pepe, ¿te sientes afortunado de estar aquí hoy con Carolina Herrera? Bueno, ahora vais a tener envidia todos o sea, los chicos más guapos No, no, no Capitán Makarov La nueva Azafachi A ver, desde el meneíto Valanchi, para atrás Bueno, la reseca por lo menos se pasa bien aquí, ¿no? Sí, guau, tiene una buena pinza todo ¿Qué le pasa? ¿Qué hay? El musical En cara de gustos máximos Pascal Mosqueni Perro intruso Ciego de agua de piscina Y esos señores lo que ven ahí abajo Es El hueso ¿Tú, papasirú? ¿Eh? No Voy a ver un poquito más Que todavía no me he puesto Ciego de agua de piscina Colegre, acabas de tirar el segundo hueso No, 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 no Ya te has puesto fino, Filipinols Pues nada Ella, ella, limpia, limpia Ella, ella Enseñame cómo limpias Así Es de todo un poquito Crecioso